Con mucha alegría y júbilo, los alumnos del Colegio Eucarístico Mercedario realizaron una feria de logros. Todo el año trabajan arduamente en un proyecto que exponen al final, y este ha sido el resultado. Esta es nuestra feria científica, en la que participan desde los niños más pequeños hasta el bachillerato. Durante todo el año se prepara a través de un proyecto escrito, y en estos días ya se presentan los proyectos realizados. Son diferentes temas de investigación científica, desde experimentos hasta creación de diferentes aparatos que ellos han ido a lo largo del año. Ante todo, la inclusión de valores que deja este tipo de actividades. Es que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo mediante el trabajo en equipo, apoyado de sus maestros y también de sus padres. Ellos pueden incurrir en las ciencias descubriendo a través de todo lo que ellos van planeando durante el año. Los alumnos muy ansiosos nos presentaron sus proyectos. La principal fuente de contaminación del aire en El Salvador son los automóviles que usan motor de combustión interna. Entonces, nuestro objetivo ha sido crear un modelo de autoecológico que reduzca las emisiones de gases tóxicos. Y los más pequeños no se quedaron atrás. Después de tantas pruebas pudimos comprobar que no todo lo que vemos en YouTube es verdad, que sin embargo nos dan unas ideas de cómo hacer los experimentos. Pero nosotros, con mis compañeros y la ayuda de nuestros padres, decidimos modificar pieza por pieza la máquina, llegando a construir la que actualmente funciona. Me siento bien alegre de Positipar. ¿Por qué? Porque está muy bonito, todos los proyectos están bonitos. ¿Qué te dicen tus papás del proyecto? Que nada, pero sí me felicitan cuando me sale bien. Además de la exposición de proyectos, hubo un festival de banda que puso alegre a todos los alumnos. Muchas felicidades a los alumnos, padres y educadores por fomentar los valores a la par de estos hermosos proyectos. Con imágenes de Walter Rivera, Alejandra de Balonoticias. Cuatro Visión. Cuatro Visión. Cuatro Visión. Cuatro Visión. Cuatro Visión. Cuatro Visión. Gracias.